El poblano José Carlos Pérez Lecona participó recientemente en Intergastra 2018 que se realizó en Stuttgart, Alemania, donde obtuvo tres medallas de oro y un trofeo de tercer lugar en diversas especialidades. El joven de 24 años, estudiante en el octavo semestre de gastronomía en el Instituto Culinario de México, relató que durante su participación en Alemania del 31 de enero al 7 de febrero, obtuvo dos medallas de oro en el área de habilidades culinarias y una precia más de oro en la sección de tallado individual. Para José Carlos, estas medallas son un gran logro porque apenas cuenta con dos años de experiencia en el tallado de fruta y verdura, en comparación con competidores de Tailandia, quienes por cultura desde los cinco años de edad aprenden la habilidad del cuchillo. El chef ya se alista para su próxima competencia en la 13ª Feria Internacional de Gastronomía, que se celebrará del 24 al 28 de noviembre del 2018 y que tendrá lugar en Luxemburgo. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.